La PGR inició una investigación por almacenamiento y venta ilegal de combustible en una gasolinera ubicada en Río Bravo, Tamaulipas, que fue clausurada el sábado durante un operativo. El grupo de coordinación Tamaulipas informó que derivado de este operativo se descubrió que desde junio del año 2015, la gasolinera no compró combustible a Pemex ni renovó su contrato de comercialización, por lo tanto operaba ilegalmente. Las autoridades aseguraron 24 mil litros de combustible que se encontraban en los tanques de depósito.